El día viernes en horas de la noche a las 22.40 aproximadamente se registró el incendio de una vivienda de calle Italia al 100 aproximadamente En este hecho no tuvimos que lamentar víctimas, solamente daños materiales los cuales se registraron en la cocina de un inmueble cuyo propietario se había ausentado del hogar y había dejado prendido el horno En el lugar colaboró personal de bomberos voluntarios personal policial de esta dependencia que fue comisionado y afortunadamente no fue necesaria darle participación al servicio médico de emergencia dado a que no se registraron personas lesionadas A la hora 14 aproximadamente del día sábado en calle Monseñor Muguerza al 1200 aproximadamente personal policial alertado por el llamado de un vecino logró la detención de dos jóvenes Se trata de una chica de 18 años de edad y de una menor de 12 años de edad Presuntamente estas chicas habían sustraído del garaje de una vivienda un par de zapatillas para darse a la fuga del lugar Fueron trasladadas a la comisaria Vicuña Máquena y se dio participación a la fiscalía de instrucción del cuarto turno quien dispuso imputar del delito de hurto agravado por la participación de un menor y a las pocas horas estas personas fueron puestas en libertad en tanto la menor de 12 años fue restituida a sus progenitores Ya el día domingo en horas de la mañana en calle Julio Roca al 500 aproximadamente se produjo un accidente de tránsito En esta oportunidad una moto que era conducida por un señor de 33 años por motivos que son de investigación pierde el control de las mismas y cae al piso Colabora en el lugar la ambulancia de bomberos voluntarios y esta persona es asistida en el hospital de la localidad donde se constató que tenía una lesión en el miembro superior izquierdo Afortunadamente no revestía gravedad la moto fue trasladada a la comisaría en calidad de secuestro Ayer domingo también en horas de la tarde aproximadamente a las 19 en la localidad de Washington puntualmente en el kilómetro 612 de la ruta 7 se produjo un incendio de pastizales colaboró personal policial de Washington personal de Vicuña Maquena y por supuesto también el apoyo, la colaboración la ayuda de personal de bomberos voluntarios solamente se registró se registró el incendio de pastizales sin que se vean afectadas personas o vivienda no fue necesaria la interrupción del tránsito vehicular bueno también ayer domingo a la hora 20 aproximadamente recibimos el llamado de uno de los doctores del hospital Enrique Carrosi en el cual alertaba de que estaban asistiendo a dos pacientes con heridas de arma blanca personal policial fue comisionado hacia ese centro asistencial donde constatan que una chica de 23 años y un joven de 26 años habían sido agredidos por otra persona en circunstancias que son motivo de investigación que se va a tratar de establecer quien es el presunto responsable del hecho son dados de alta con lesiones leves lesiones punzos cortantes en distintas partes del cuerpo estas personas no vinieron a hacer la denuncia a la comisaria por lo que se inició el expediente judicial de oficio y se va a consultar a la fiscalía de instrucción para posibles directivas a fin de lograr dar con el autor del hecho y durante todo el fin de semana se llevaron a cabo controles vehiculares con personal de tránsito municipal en puntos estratégicos de la localidad producto de estos operativos se secuestraron seis motos por distintas contravenciones y faltas de tránsito asimismo también se utilizó el régimen sancionatorio excepcional sanitario de emergencia debido a las distintas faltas con respecto al decreto de necesidad y urgencia se aplicaron sanciones económicas por sobre todo en su mayoría por reuniones sociales esto ha sido lo principal de la actividad policial del fin de semana